¿Qué pasó banda? De nada cuenta, pues estamos aquí conectados en este nuevo video en el cual les quiero comentar un poco de las preguntas que me han venido haciendo. Me han estado preguntando qué tipo de artículos podemos estar vendiendo en eBay respecto a lo que es el tema de ropa, qué tipo de marcas son las que tienen buen potencial de venta, bajo qué características y demás. Este video está verdaderamente muy ilustrativo donde les platico las marcas, les platico las características de la ropa, en qué condiciones debe estar, los precios que deben ustedes estar buscando para que les deje un buen billuyo en la bolsa y los valores aproximados de venta que se pueden estar ofertando. La verdad que estos zapatos no tienen progenitora, de verdad que están a todo dar, si los observan están en perfectas condiciones, increíble. Estos zapatos a precio de venta están 60, 70 dólares, 80 dólares en precio eBay, puesto a domicilio, nuevos valen cercanos 180 dólares, 5 dólares. 5 dólares invertimos en estos zapatos. Estos zapatos también Nike, también son talla o size chascuas, son size 19, la verdad que sí están, pero sí grandes. También precio de venta sobre 60, 80 dólares, 90 dólares, si lo quiere uno dar a ese precio. De igual manera, estos, en especial este par de zapatos, va a sonar ridículo, pero estos zapatos estaban a 2 dólares con 99 centavos. 2.99, come on, ni las agujetas valen eso. Chequen esta otra sudadera, la verdad que cuando la vi también me enamoré de ella y lástima que es un tamaño que todavía no lo lleno. Me faltan como unos 40 tacos y 3 navidades más para llenarlo. Pero bueno, esta marca, esta talla es 2 extra large, o es grande la sudadera. La marca es Nike, o Nike, como le queramos llamar. Esta chamarra, invertimos 5.99 menos el 50%, saque su calculadora científica y haga el caso de venta por ser un Nike. En esta característica, digamos que unos 30, 35 dólares. Es una camisa Ralph Lauren. Importante, en camisas marca Ralph Lauren y demás, de las que ya están reconocidas, establecidas, la gente le gusta mucho que vengan con su taco, con su logo en el pecho. Sí, lo cual identifica y le da una mejor plusvalía a tu artículo. Por ejemplo, esta camisa aquí viene el logo de Ralph Lauren, invertimos 4.99 centavos, quitan el 50%, 2 dólares con 50. Esta camisa, 25 dólares, sí, sí, se puede vender. También es un corte, de hecho, hasta puede decir que es el mismo size, también en muy buenas condiciones. Los botones están enteros, que es algo importante a verificar cada que uno compra artículos. Que se encuentre que no tenga hoyos, que no tenga algunas rasgaduras, que no tenga manchas de tinta que por ahí no se puedan quitar. Que las mangas no estén muy desgastadas, que los botones, repito, estén completos. Son del escaneo rápido que uno le puede dar. Colores vivos y demás. También Ralph Lauren, otra muy buena marca de camisa que me pude hacer. Y por 2 dólares 50 centavos de inversión, igual, podemos hacer el mismo precio de venta. Muy buenas condiciones, dos camisas Ralph Lauren. Este otro baby que quería mostrarles, vale la pena también. ¿Por qué? Porque es una marca que la gente también la consigue y paga muy bien por ella. Esto es una holística. Si, invertimos 2 dólares, señores, 2 dólares en esta camisa, la cual por ser la marca, 20 dólares más en mío. Se podría estar vendiendo, 25 dólares tal vez, sí. Vean los zapaticos, hasta combinan con mi camisa. Son sizes grandes, son tamaños grandes. Este caso es el size 16 de aquí de Estados Unidos. El común de latino, por lo menos en mi caso, que yo soy size 27 centímetros. Este es 34. O sea, sé que necesitaría dejarme crecer las uñas un buen rato para que me quedaran en estos. Pero obviamente la gente que juega estos deportes, y más en estos países como acá en Estados Unidos, como en Europa y demás. Es gente grande, es gente de, ahora sí que calza grande. Y que vive lejos. Entonces, pues son los zapatos ideales y el tamaño ideal para este tipo de personajes. So, 5 varitos. Esta es una chamarra coleccionable. De muy, muy, muy buena calidad. Es de los piratas de Pittsburgh. Sí, de lo que, referente a lo que es béisbol. El size es mediano. Muy buenas características. Muy buenas, en muy buenas condiciones la chamarra. En la parte de atrás tiene un parche que está totalmente bordado. Sí, con un acabado, repito, también muy bonito. La chamarra está en muy buenas condiciones. Las mangas están muy bien. Sí, no tiene raspaduras o cosas que hagan que se vea defectuosa la chamarra. En su interior ya la verifique. Sí, tiene todo su forro también en muy buenas condiciones. Esta chamarra también hizo un muy buen score. Precio de venta. He estado viendo en algunas otras personas que la están vendiendo. 120 dólares lo he estado viendo que se vende. El que más barato la está dando es 80 dólares más envío. Bueno, esta chamarra increíblemente invertí 15 dólares. Vean esta muy bonita camisa. Es una marca reconocida y de muy buena calidad. Se llama The North Face. Sí, aquí viene el sticker de la camisa a tratar. En muy buenas condiciones. Están los botones completos. Tiene aquí un botón, un packet con cierre que también está en muy buenas condiciones. Los colores de la camisa siguen estando vivos. Es muy buena, con muy buena apariencia. Por ser esta marca, más o menos precio de venta en eBay. Le calculemos a 17.99 más shipping. Y hasta 25 dólares pueden estar pagando por la camisa. Es una camisa más, muy buena. La marca es Palm Bay. También es una marca buscada por la gente. Esta camisa invertimos 5.99. Quitémosle el 50%. Son 3 dólares invertimos en esta camisa. La cual también podemos estar hablando. Es un chaleco que viene con su forro como de borrego. La marca es de Levi's, con el 5.50 dólares shipping incluido. Le invertimos, si más no recuerdo, como 6 dólares. Esta chamarra, el día que la pudimos conseguir, invertimos más o menos 14.99 dólares. Menos el 50%, que regularmente es así como compro. Voy a los lugares, a las tiendas, donde tienen especiales en precio. Gracias por estar aquí conectado, por haber utilizado su tiempo. Y nos estamos viendo la próxima ocasión. No se ver más.